Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Vamos a comienzo de la actividad. Bueno, agradecemos a todas y a todos por venir. Cuando empezamos a pensar esto con los compañeros que organizamos, ahora les cuento quiénes son, teníamos como un poco la incertidumbre de... de... cómo encarar casi que cualquier cosa el 22 de noviembre, ¿no? Porque estamos en una coyuntura... muy singular, en la cual... creo que todos estamos como pensando en lo mismo y nos está costando como encarar otro tipo de cosas. Entonces creo que la mejor forma que vamos a encontrar es tratar de... de las propuestas con las que venimos y las cosas que estamos pensando y ahora, por suerte, vamos a poder escuchar un montón de cosas que se están haciendo, que se están trabajando. Tratar de... también de dialogar un poco con este momento histórico, puntual, con las condiciones en las que estamos hoy. Creo que por lo menos esa es mi intención. vamos a ver si las compañeras y los compañeros me la siguen, pero bueno, a mí me gustaría... muchas gracias por venir. Es un viernes, ¿no? Terminando el año, terminando los que somos estudiantes o docentes, terminando el momento, ¿no? Malotage, la gente que se va a votar, ¿no? Así que, muchas gracias por venir. Bueno, esta actividad que pensamos hace ya un buen tiempo con algunos compañeros, nosotros en... yo soy docente del Instituto de Educación y hace ya como... ya debemos andar recorto a los tres años, ¿no? Conformamos un grupo de investigación que tenía como su gran razón de ser, estudiar y pensar las juventudes, ¿no? Empezamos como con esa propuesta que era bastante vaga en un principio y nos fuimos como armando a poco en base a diferentes proyectos que son uno de ellos es lo que vamos a tratar de compartir ahora. Dentro de las diferentes cosas que tenemos para acá y que nos interesa poder generar con esto es conversar, ¿no? Conversar con otros, conversar con la comunidad en general, con la comunidad académica, con nuestros compañeros y con toda la gente que está pensando y preocupada por cosas parecidas a nosotros. Entonces, este tipo de actividades que son de divulgación, de compartir, me parece que siempre van a ser positivas en el contexto que sea. Una de las cosas que más llaman la atención es como uno empieza a encontrarse con personas del entorno, del ámbito que hacen y piensan y tienen intereses muy parecidos a los de uno y quizás uno no lo sabe y como empieza a leer, empieza a informarse, empieza a cruzar en diferentes espacios formales e informales y empieza como a darse cuenta de lo bueno que está poder compartir, dialogar y generar algunas ideas nuevas. Entonces, por eso se nos ocurrió armar esta actividad en la cual diferentes actores que estamos haciendo diferentes cosas podemos ponerlas sobre la mesa para conversar, para poder compartir. Este título de hacer la experiencia de la juventud es simplemente una provocación, un disparador para poder conversar sobre diferentes temas que tienen puntos en contacto pero que vamos a ver ahora que se abren también por líneas conceptuales y también diferentes. En ese sentido, bueno, desde ya aprovecho para agradecerle mucho a las compañeras y los compañeros que invitamos que aceptaron la invitación y están acá y nos van a compartir sus trabajos antes de presentar un poco los vamos a presentar a ellos. Tenemos acá Paola Pastore, educadora social, muchas gracias por haber aceptado. Nos va a compartir su trabajo acerca de una categoría conceptual que viene trabajando junto con otros compañeros también de facultad, enseñar la violencia. tenemos acá, allá es un nombre de la casa, el doctor Pablo Vileo de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Para nosotros también una referencia muy importante porque cuando armamos el grupo empezamos a trabajar como que todas las ideas con verdadero sentido que desarrollamos fueron gracias a Pablo y a su acompañamiento y a sus propuestas y sobre todo a permitirnos trabajar. Pablo viene de Buenos Aires a presentar este libro que tenemos acá que hizo junto con su equipo se llama Jóvenes Instituciones el derecho a ser en barrios populares ahora nos va a contar él y bueno Pablo muy generosamente y arriesgadamente nos invitó a participar también del libro que es la diferente cuestión que se trabajan ahí la idea era incorporar como una experiencia de trabajo en Montevideo junto con otras que hay y bueno nosotros trabajamos con el grupo en un proyecto que tenemos que ahora vamos a historizar un poquito y contarles el cual fue incluido acá que junto con mis compañeras la licenciada Victoria Valverde y la licenciada Cecilia Machado vamos a presentarlas un poquito y contarles a su vez como la idea era poder generar diálogo compartir intercambiar dijimos bueno vamos a tratar a tratar de buscar determinados actores que nosotros creemos que piensan en cosas parecidas entonces bueno lo primero que se me ocurrió fue contactar a Mabela la doctora Mabela Ruiz compañera del instituto que también es una referencia para nosotros en estos temas y al magister Pablo Romero de la división socioeducativa del MIRES que está por ahí que van a participar también con nosotros por lo menos en un principio comentando volcando sus inquietudes acá y bueno con los que somos la idea es una invitación a poder también conversar y dialogar por lo tanto nos vamos a organizar de la siguiente manera vamos a presentar brevemente estas tres experiencias lo más breve posible como para poder tirar como un disparador les vamos a dar la palabra a Mabela y a Pablo y después la idea es que podamos entre todos conversar y cualquier persona que esté acá realmente nos creo que nos gustaría mucho y nos enriquecería mucho que pueda como o hacer algún comentario una pregunta o lo que sea también contamos con dos compañeros más del grupo perdón tres compañeros más del grupo tenemos acá un miembro fundador que es también el magister Diego Guazanta del instituto compañero que hizo todo el proceso con nosotros pero se sentó ahí porque no lo quiere hablar no sé por qué pero nada es incalculable su valía en todo esto y a su vez recientemente se incorporaron a trabajar con nosotros Fede Silva y Hernán Lahore educadores sociales también que bueno en este último tiempo si bien hemos estado como medio complicados con temas de tiempos todos las veces que nos hemos juntado ya nos han como abierto el espectro para pensar en otro tipo de cuestiones esto de venir de otra disciplina es impresionante uno lo dice mucho acá cuando damos clases hablamos de la interdisciplina la multidisciplina la transdisciplina y a veces parece como un verso pero realmente cuando uno se encuentra con otros es increíble todo lo que se puede abrir también nos pasa con Cecilia que es trabajadora social así que bueno basta de estas palabras era simplemente para saber cómo estamos organizados y de verdad nos gustaría mucho que podamos conversar preguntas comentarios sugerencias es un día es un día también lo cual podemos hacer un poco de catarsis todos juntos porque por lo menos yo pienso que el encuentro y la dimensión política del encuentro a veces es de las pocas cosas que nos salva y que nos puede salvar de acá en adelante así que empezamos con Pablo ¿te parece? bueno buenas noches gracias a todas y todos también por estar por venir principalmente bueno gracias a Rodrigo y bueno al instituto de educación y a bueno y a todo el equipo que compañeras compañeros del equipo de Rodrigo por la hospitalidad por la invitación a mí me encanta me encanta el espacio del instituto el equipo con el que estamos trabajando ya hace unos años con Rodrigo y con el equipo me encanta Montevideo digamos así que para mí es un gran placer siempre que se puede concretar estos encuentros bueno vamos a hacerlo cortito también es muy difícil presentar un libro digamos que es un libro además de que tiene varias páginas tiene mucho trabajo y mucha gente que forma parte digamos es un libro colectivo un trabajo hecho a partir de encuentros de muchos compañeros compañeras que venimos digamos coordinando encontrándonos a partir de determinadas problemáticas ya desde 2010 es en realidad es el tercer libro que escribimos con el equipo que empezamos en 2010 algunos ya comentamos acá también en otras actividades en los libros anteriores nuestro digamos una manera nuestro ingreso a las experiencias juveniles a esto de la construcción de la experiencia de juvenil por el nombre también de la actividad empezó empezó en 2010 en otro contexto político que tenía que ver con el momento donde se estaba trabajando sobre la ampliación de derechos de jóvenes y nosotros nos interesaba bueno desde el ámbito más de estudios sociales de la salud yo soy sociólogo pero trabajamos en temas de salud acercarnos a las experiencias de los jóvenes desde sus voces desde sus historias entonces comenzamos a trabajar con relatos biográficos con Ana Clara Camarotti otra compañera con la que dirigimos varios proyectos y nos quedaba siempre como pendiente en esta construcción de la reconstrucción de las experiencias de las situaciones de vulnerabilidad y las prácticas de cuidado de los jóvenes profundizar en el vínculo con las instituciones con distintos tipos de instituciones que ellos mencionaban en distintos momentos de sus relatos pero que de alguna manera nosotros trabajamos desde afuera nos acercamos tangencialmente entonces en este proyecto dijimos bueno y en el que estamos actualmente vamos a entrar a las instituciones y ver cómo se construye ese vínculo que ellos ya venían de alguna manera mencionando a veces en situaciones críticas en situaciones justamente de expulsión o de sensaciones donde las instituciones los discriminaban o los marginaban y en otros contextos donde sentían que generaban un anclaje un vínculo que les potenciaba sus proyectos o que les habría posibilidad en sus vidas entonces bueno en este caso este proyecto que empezó ya en un contexto en 2016 con un gobierno de derecha que había iniciado ese año donde estaban en juego en los discursos de determinadas miradas negativizantes nuevamente con los jóvenes de sectores populares también de posturas bueno de criminalizarlos de recortes presupuestarios en programas y en políticas vinculadas a los derechos de los jóvenes dijimos bueno es un momento de por un lado visibilizar lo que se está haciendo y resistir para sostener en un contexto tan difícil entonces bueno incorporamos además de los relatos de los jóvenes las experiencias de los agentes los trabajadores los militantes los referentes de estas instituciones para justamente ver este diálogo como por un lado los jóvenes se apropian o de alguna manera resignifican las prácticas institucionales y también producen formas de ejercicio de derechos singulares y por otro lado también como las instituciones se sostienen como instituciones como se construyen instituciones en contextos difíciles se construyen se reconstruyen se sostienen en estos escenarios tanto socioeconómicos porque eran barrios populares complejos vulnerabilizados como frente a políticas también bastante y discursos que los bombardeaban y entonces bueno acá nada en el libro están detallados pero bueno quería mencionar al equipo el equipo también como dice Rodrigo es un equipo realmente transdisciplinario o interdisciplinario en la práctica Ana Arias la compañera la codirectora es trabajadora social pero hay varios y varios compañeros que son psicólogos varios sociólogos y de distintas pertenencias también institucionales que fuimos encontrándonos ahí en el Germani pero que al mismo tiempo sosteníamos distintas pertenencias Mayra Borralo Diego Cuevasanta bueno Diego Pablo Di Napoli Gustavo Gali Mariela Giacoponello Mariana González Natalia González Martín Huelman Romina Ramírez Matías Zucari Sebastián Zusta Silvia Tapia Cecilia Tauri Rodrigo Bacotti en orden alfabético así que están mezclados Victoria Valverde Soledad Vázquez Alejandro Villa y varios posterior también son los integrantes del equipo con el que esto también con idas y vueltas vamos sosteniendo estos proyectos y bueno incorporando también pero ya varios años ya por eso los nombro como parte del equipo y después bueno en la actividad que cierra el libro participaron otras compañeras de otras instituciones que invitamos en una actividad que hicimos en una jornada de salud y población del Germani una charla sobre un taller sobre cuidados jóvenes y derechos y participaron que son también coautoras porque bueno esa charla se desgrabó corrigieron sus desgrabaciones ampliaron y forma parte también de un capítulo están Evangelina Benazzi que es de la Universidad Nacional de Rosario Carolina Fernández que es psicóloga en un CESAC en un centro de atención primaria en la ciudad de Buenos Aires Florencia Gentile de la Universidad Nacional de General Sarmiento Martín Guirulo de la UBA y la Universidad Nacional de Moreno Valeria Jovet que es la Universidad de San Martín de la Universidad Nacional de San Martín y investigadora del CONICET Marcela Martínez de la Universidad Nacional de Burlingam y Horacio Paulín de la Universidad Nacional de Córdoba digamos que participaron de esta actividad y hicieron unos aportes muy valiosos en el libro bueno nada no puedo contar en la investigación ya un poco la comenté incorporamos además de los relatos biográficos de jóvenes pero centrados ya en la experiencia institucional incorporamos relatos hicimos relatos biográficos institucionales digamos con estas referentes militantes docentes de las instituciones y las instituciones son diversas bueno fueron dos bachilleratos populares en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires bachillerato popular son escuelas secundarias de gestión digamos gestionadas por organizaciones sociales de los barrios nacieron sobre todo en el contexto del 2001 2002 la crisis fuerte que hubo en ese periodo que también estuvo acompañada de una fuerte movilizaciones populares y organizaciones a nivel territorial y en ese contexto también donde se de alguna manera adquirió centralidad la autogestión en distintos ámbitos económicos incluso de empresas recuperadas también se nacen estos bachilleratos de autogestión autogestia que después fueron logrando demandando y logrando que sus títulos fueran reconocidos por el Estado pero que de alguna manera se configuran en contraposición a las escuelas de formato tradicional lo que ellos llaman escuelas de formato tradicional después vemos que hay muchos puntos de contacto que no son tan ni lo tradicional es tan tradicional en la práctica ni lo nuevo es tan nuevo pero que bueno esto analizamos también cómo se configuran después hay una escuela secundaria con una impronta más social de un parroquial donde en realidad uno de los compañeros del equipo fue director de esa escuela Gustavo Gali en un barrio en González Catán bastante complejo en La Matanza del Gran Buenos Aires con un fuerte compromiso de una pedagogía crítica y bueno después el Circo Social que es una organización que trabaja con actividades culturales y deportivas en la Ciudad de Buenos Aires después una institución una institución que trabaja en formación laboral con adolescentes en capacitación laboral un centro que trabaja con jóvenes de situación de vulnerabilidad también en González Catán y creo que son todos no estoy olvidando ninguna estas son las instituciones que también digamos fueron y en gran medida nosotros nuestro principal agradecimiento es a los trabajadores de estas organizaciones estas instituciones que nos abrieron la puerta nos contaron las experiencias de alguna manera nosotros generamos distintos mecanismos después de devolución y de diálogo con ellos a partir de los resultados y sobre todo también a las y los jóvenes fueron 15 jóvenes que participaban en estas organizaciones e instituciones y que nos contaron también y reflexionaron con nosotros sobre sus experiencias institucionales el libro está compuesto por nueve capítulos bueno no voy a poder hablar de todos ahora los compañeros van a hablar de uno pero bueno tiene dos partes uno que está más centrado en las instituciones de hecho la primera parte se llama instituciones no perdón más centrado en los jóvenes jóvenes e instituciones y en la segunda parte creo que está por ahí va pasando el índice cada tanto está más centrada en los jóvenes en las instituciones o sea justamente la primera más centrada en la mirada de los jóvenes y en la segunda más centrada en la mirada de las instituciones pero siempre buscamos trabajar el vínculo entre jóvenes e instituciones cómo se constituyen mutuamente no sé después comento nada ¿sí? el primer capítulo se llama Itinerarios de la diferencia después se los comento el libro está también la dejamos en la biblioteca del instituto en la biblioteca de la facultad en algún momento va a llegar también no pudimos traer muchos más pero bueno la editorial dijo que lo van a traer también a Montevideo así que van a estar pero bueno el primero se llama Itinerarios de la diferencia de experiencias de jóvenes que concurren a los bachilleratos populares donde Romina Ramírez Silvia Tapia aplican la categoría de itinerarios para pensar analizar las formas en las que las personas jóvenes se movilizan tanto para llegar como para ocupar el espacio de las instituciones entonces trabajan estos itinerarios tanto de llegada como de movilización de formas de movilidad dentro de la institución Pablo de Napoli Nicolás Rich en el segundo capítulo en huellas institucionales en la subjetividad de los estudiantes de educación secundaria trabajan sobre estas marcas institucionales y las características de los procesos de subjetivación de jóvenes que asisten a estos bachilleratos en los bachilleratos populares y trabajan sobre los vínculos con los docentes referentes la relación de la escuela con sus barrios sus expectativas de futuro y la construcción de un sentimiento de pertenencia Sebastián Sustas que es quizás el capítulo con más marquetinero tenemos que se llama la institución bueno que trabaja con la categoría de institución de la totipotencia una categoría muy novedosa él no puso acá el título bueno trabaja a partir del análisis de instituciones totipotentes desconexiones y soportes en las experiencias juveniles este término totipotencia lo retomó de la biología celular para pensar justamente la la forma en la que la potencia que tiene la potencia subjetivante de estas instituciones la cuestión biológica se las debo después él le explica por qué toma eso en términos en algunas dimensiones en la expansión de espacio temporal en la diversificación de la oferta de actividades en la convergencia de soportes institucionales y el horizonte integral del vínculo institucional estas son las dimensiones que aborda esta totipotencia de las instituciones que analizamos que es muy interesante bueno el capítulo de Rodrigo y las compañeras de compañeres que después van a comentar que también está en esta primera parte y con ello cierran la primera parte del libro en la segunda parte del libro Soledad Vázquez trabaja sobre las experiencias escolares de jóvenes y ahí trabaja especialmente las formas en las que se tensionan y en algunos casos se transforman las prescripciones fundantes de la escuela secundaria moderna ahí utiliza el concepto de gramática escolar y analiza las tensiones entre las experiencias decisiones y prácticas de docentes y jóvenes en torno a los requisitos de inscripción los tiempos de cursada y los contenidos de enseñar bueno Gustavo Gali que es un pedagogo y bueno un gran referente para nosotros también tanto en su trabajo intelectual como en gestión trabajó en el Ministerio de Educación Nacional durante el periodo anterior digamos el gobierno del kirchnerismo y bueno trabaja especialmente sobre la escuela secundaria y vincula ahí las transformaciones de la educación secundaria argentina con los dilemas y las tensiones acerca del entrar o estar en la escuela secundaria que aparecen en las escuelas que analizamos nosotros a partir del concepto de derechos y de hospitalidad retoma la categoría de hospitalidad me parece como muy bien articulada Mariana González y Marilas Jacoponello trabajan a partir del concepto de reflexibilidad territorial que también es muy interesante lo que emerge ahí del análisis trabajan sobre bueno la tensión en los formatos institucionales a partir de la reflexibilidad territorial tanto en la dimensión vincular como en cuestiones relacionadas con el orden material y aportando sentidos singulares a los acontecimientos institucionales o sea como juega la reflexibilidad territorial en la construcción de la identidad institucional y bueno en el capítulo que escribimos con Ana Arias hacerse sujetos de derechos singularidad y responsabilidad en el encuentro entre instituciones y jóvenes nos centramos en las formas singularizadas de relacionarse con las y los jóvenes ahí en las experiencias institucionales estudiadas coexisten la preocupación por generar organizaciones diferentes o sea ahí nos hicimos el eje en esto de que todas las instituciones en las que íbamos decían que eran distintas a las demás o sea todas planteaban se definían por la diferencia o con el formato tradicional de la escuela o con otras organizaciones sociales que tenían de alguna manera objetivos similares y entonces nos interesaba ahí como se configura en instituciones que de alguna manera buscan propiciar el acceso y ejercicio de derechos que son los derechos son universales o en términos son para todas y todos paradójicamente ellos buscan ese acceso desde la singularidad desde un abordaje singular distinto a otras instituciones públicas o estatales y al mismo tiempo también poniendo mucha fuerza en el diálogo con las experiencias juveniles los jóvenes también se apropian singularmente de esos derechos como aparece la singularidad también en las experiencias de los propios jóvenes de cómo se configuran como sujetos en estos lugares entonces aparece la singularidad en ese doble registro y finalmente bueno el capítulo este basado en que surgió del taller que hicimos con estas compañeras que ya comenté nos centramos en los juventudes cuidados y derechos reflexiones en torno a las prácticas institucionales ahí la reflexión va tanto en relación a la investigación que estos docentes son también investigadores y también intervienen en instituciones tanto trabajadores militantes en distintos momentos entonces problematizan en esa reflexión las prácticas y abordajes institucionales y académicos en torno a los distintos ejes a los mandatos normativos presentes y no siempre explicitados por parte de las y los trabajadores por las dificultades de las instituciones que trabajan con jóvenes de sectores populares por las formas de la violencia que se hace presente y las dificultades para entenderla o abordarla y por último los impactos de las políticas de achicamiento de lo público en las instituciones o sea anclado en la situación que estábamos viviendo por lo menos yo digo en el pasado pero todavía estamos viviendo hasta que el gobierno nuevo genere una nueva clima esperamos que así sea pero bueno el libro está muy anclado en el presente en nuestro presente de ese momento y como dice Rodrigo también fue una forma de resistir digamos en momentos en escenarios muy sombríos que cuando lo hicimos pensamos que venía que iba a ser por muchos años por suerte fue menos de lo que pensamos también como el mensaje es pasa todo después digamos pasa y cuanto más se mantengan estos espacios va a pasar de alguna manera con menos con menos daños digamos en esto con digamos ahora el escenario de reducción de daños pero que también es cierto que estos procesos que hubo de gobiernos progresistas dejan herramientas nos dejaron en términos intelectuales en términos políticos en términos de leyes en términos de instituciones que de alguna manera son las que lograron resistir mucho de estos embates así que un poco lo que lo que nos queda es sostener pensar con ellas con las instituciones y aportar a su sostenimiento y su y su fortalecimiento bueno muchas gracias después seguimos con el diálogo o sea que la moraleja es vamos a tener que escribir un libro a la brevedad para resistir bueno de repente ahora cuando hagamos una cuando podamos repasar y también los compañeros capaz que se puede retomar alguna categoría conceptual de todas las tantas que vos describiste así presentando como en la globalidad del libro alguna categoría que hay muchas muy interesantes bueno cuando nosotros recibimos con el grupo la invitación de Pablo de participar ellos ya estaban como avanzados ya tenían como una trayectoria ya había como diferentes cuestiones que se habían hecho a las cuales pudimos acceder leer conversar y como las primeras preguntas que se nos plantean fue bueno esto de los bachilleratos populares acá no existe esto del circo social no conocemos algo parecido era como que nos costaba decir bueno nos interesó y nos nos metimos fuerte en esta línea de pensar vamos a tratar de comprender qué es lo que pasa en torno a los vínculos entre los jóvenes y las instituciones sobre todo aquellas que los convocan desde otro lugar ¿no? corriéndose de las tradicionales de la escuela y bueno en ese primer momento que nosotros seguimos y seguimos hasta hoy en un trabajo como de preguntar de preguntarse de buscar la vuelta de ir mirando nos encontramos como con con tres posibilidades va a ese primer momento que nos planteamos que son las que bueno terminan siendo el capítulo que está acá lo primero que vimos fue una murga joven ¿no? pensando en esos espacios diferentes de participación y también esas cosas que uno se va como que le van pasando de casualidad ¿no? entrevistando por otra cuestión jóvenes militantes empezamos a ver que había algo que tenía que ver con la participación en murga murga joven que era como como que convocaba desde otro lugar ¿no? y fue como uno de los puntos a los que apostamos y trabajamos con una murga joven de mujeres a su vez también por contacto con gente del entorno nos enteramos de la existencia de un taller literario que funciona en un liceo de Montevideo el liceo 65 que es como un espacio bueno que está dentro del liceo pero está abierto para diferentes sujetos que pueden ir o no ir al liceo la mayoría son del liceo pero también hay exalumnos el liceo tiene hasta tercero perdón tiene de cuarto en adelante pero al lado como pasa en muchos liceos de Montevideo está el primero segundo y tercero y también está abierto a que pueden ir algunos y alguna persona se puede colar como del entorno un taller literario que ahora vamos a contar un poco de que se trata y por último conociendo un poco y también pensando en los diferentes escenarios que se ofrecen también desde las políticas públicas nos contactamos con un grupo del programa Jóvenes en Red Miguel Cinco bueno y tomamos como esos tres grupos para trabajar para para ver bueno esto ¿no? cómo conforman su individualidad los jóvenes y en qué medida esto está determinado en fluido atravesado por su participación en estas organizaciones nada vimos un montón de cosas cuando uno va para ahí es mucho más lo que se le lo que se le escapa que lo que puede haber pero nos quedamos con algunas ideas importantes algunas ideas que dijimos esto es como para para poder seguir hilando tratar de sacarle jugo y hay como una primera idea que fue como que a nosotros fue de las primeras cosas que nos rompió los ojos como que dijimos esto es por acá que hay que empezar a buscar que ahora como decís si hablás esto de cómo cada institución se define a sí misma como diferente a las demás lo encontramos también y encontramos como que esa diferencia ese lugar o ese algo diferente que le podemos ofrecer al otro en este caso el otro joven tenía que ver con acá pasa algo que es otra cosa y que a vos te posibilita transformar ¿no? transformarte cambiar esto siempre es como con los diferentes matices que puede ofrecer cada historia de cada joven pero nosotros le pusimos al capítulo como título poder ser otro y en alguna medida lo que nosotros vimos es que con sus particularidades tanto el espacio de la murga joven como el taller literario como el grupo de jóvenes en red ofrecían algo que tenía que ver con esto de poder ser otro ¿no? de transformarse de nosotros pusimos dispositivos que posibilitan la agencia ¿no? que ofrecen algo que nos permite hacer algo con nuestra historia que no hubiéramos hecho de otra manera como giros ¿no? giros en la existencia y bueno lo encontramos como un mercado y fue como uno de los primeros lugares por los que le entramos al análisis entonces en el capítulo empezamos a pensar bueno ¿qué es ese algo? ¿qué pasa con este tipo de espacios que los jóvenes y también los referentes cuando los describen cuando los trabajan ¿por qué los piensan como diferentes? ¿cuál es esa diferencia? y como la primera línea que nosotros marcamos era esto de hacemos lo que se nos antoja ¿no? de hecho le pusimos un pequeño apartado en el capítulo hacemos lo que se nos antoja en este sentido tanto con los jóvenes como con los con los referentes del espacio sobre todo en el ámbito del taller literario estaba como esta cuestión de una intención bien marcada y que se reflejaba en todas las prácticas concretas de redefinir una estructura o un sistema de relaciones de poder muchas veces se usan términos como simetría horizontalidad son palabras que siempre suenan como bien como algo que está bueno ser horizontal siempre parecería que está bueno si uno mira la foto o mira la película y se mete ahí no es que uno encuentre esta cuestión de la horizontalidad pero si como una intención marcada de reescribir una forma de pensar las relaciones de poder ahí adentro en el cual lo que nos planteaban sobre todo los educadores era nosotros a los pibes les damos la posibilidad de ser ellos los que mandan ser ellos los que de alguna manera definen lo que va a pasar acá y eso también traía como algunos nos enfrentaba con algunos niveles de incertidumbre porque nosotros llegamos a ir al taller y que hubiera pila de gente tocando cantando haciendo pila de cosas también llegamos a ir con dos personas poco movimiento pero ellos decían tenemos que apostar a esto porque es acá donde pueden pasar cosas usamos algunas categorías conceptuales yo acá me hice un machete con una que a mí me parece que está muy buena que es tomada de los trabajos de Sila Duchaschi que habla de esta lógica del emprendimiento ella se refiere a un emprendimiento a este tipo de acciones que institucionalmente a veces encontramos en el mundo de lo escolar en las cuales usen esta palabra que es difícil pero me gusta que es se genera algo del orden de la proto-institucionalidad como que aparece algo nuevo que es propio de ahí pero que pasa por el canal de lo institucional porque algo que uno encuentra y en general en general uno comparte es que con todas las líneas discursivas que nosotros podemos hacer y plantear como preocupaciones críticas o lo que sea al dispositivo escolar si hay algo de eso que sigue convocando y si hay algo que ahí pasa y ocurre nosotros tomamos mucho esta categoría de Duchaschi de lo no escolar como aquello que pasa en la escuela pero que nuestra forma de mirar la escuela desde un lente tradicional no nos permite ver y pensamos que el taller tenía como algo de esto como hacer pasar por la institución un espacio que tenía reglas diferentes y ahí encontramos que estaba esta posibilidad de poder ser otro poder ser otro en tanto autor autor de poemas de cuentos armar libros canciones poder ser otro en tanto ocupar un lugar diferente en las relaciones de poder discutir a la par con los referentes acerca de qué es lo que se iba a hacer y después capaz que lo podemos como esto más adelante si da también charla un poco más incluso encontramos como la posibilidad de ser otro propiamente dicho cambiando hasta el nombre personas que cambian su nombre para escribir para a uno le puede parecer a priori como banal o un análisis simplista esto de ponerse un nombre en seudónimo para armar un canal de youtube pero cuando una persona arma un canal de youtube y elige ponerse otro nombre y armar desde ahí un personaje en el cual pone toda su producción ahí lo que está planteando también es como reescribir su historia de nuevo y con una acción política fuerte que es moverse correrse desprenderse de uno de nuestros primeros rasgos identitarios que es el nombre nosotros tomamos ahí también algún aporte del psicoanálisis no sé qué nos estaría pasando que esta cuestión de la cómo se ríe la gente cuando uno le pega un palito al psicoanálisis siempre alguien se ríe eso es bueno no esto de la de Piero Alonier la violencia de la interpretación en el cual en algún momento es un texto emblemático en donde se plantea esto de el nombre es como una forma de violencia una violencia originaria nosotros venimos al mundo y lo primero que hacen con nosotros es nos ponen un nombre que nos posibilita es la condición para la alteridad pero que también de alguna manera nos quedamos atrapados en él ¿no? ¿cuántas personas habremos acá que nuestro nombre nos parece espantoso? o lo que sea o que nos recuerda a alguien que no queremos bueno encontramos jóvenes que decían estando acá pudiendo escribir estos poemas pudo ser otro en algún caso cambiando el nombre en algún otro caso haciendo otras cuestiones pero bueno y lo último y ya seguimos con las compañeras es esto de hacer lo que se nos antoja no es que el espacio no tenga reglas pero era como que la regla es hacer lo que se nos antoja y me acuerdo de una frase que nos quedó bien marcada y por eso elegimos el título este que decía uno de los referentes acá no es que venimos y hacemos lo que se nos antoja acá las cosas salen como salen porque hacemos lo que se nos antoja si hacemos lo que nos dicen otros en realidad no estamos escuchando a los pibes que tenemos enfrente que es como lo más importante y bueno encontramos como es nosotros estamos muy metidos y le seguimos tratando de sacar jugo y desarmar esta idea de lo juvenil ¿qué es lo juvenil? ¿cómo se conforman lo juvenil? estos modos esperados de ser joven para cada sociedad bueno claramente en este hacemos lo que se nos antoja está lo juvenil como esta cuestión de no hago lo que me dicen como una forma yo que sé de resistencia de rebeldía o de vaya a uno a saber qué pero fue como algo que notamos y que en ese primer momento fue lo bien importante claramente también pasa con la murga pero bueno ahora lo van a contar las compañeras bueno capaz que siguiendo un poco la línea que plantea Rodrigo de esto de de un espacio donde se puede ser otro en parte del capítulo se buscaron dos subtítulos a partir de la murga joven de mujeres donde lo que se problematiza y lo que se intenta como 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 reflexionar es bueno con respecto a las mujeres y la murga eso es un subtítulo y los jóvenes y la murga ahí lo que se intentó transmitir a partir del relato de Magalí que es una joven de la murga es bueno pensar en cómo juega lo juvenil y cómo permite pensar lo que son las relaciones de género a partir de la participación en una murga entonces ahí aparece esta cuestión de la participación que implica participar de la murga y cómo los discursos adjudican y asignan ciertos ciertos roles que justo en la murga está asociada históricamente a lo que a lo que es lo masculino sobre todo en las voces las voces de hombres y lo que trae Magalí que está planteado ahí con fragmentos del relato de ella es bueno cómo se espera cuando se abre el telón de encontrar la mayoría de los integrantes del grupo que sean varones y cómo está asociado esto de lo masculino y la voz del hombre a una voz gruesa grave y ella lo que pone en cuestión y lo que reivindica de alguna manera con respecto a esta asignación del rol de la mujer en la murga es que la mujer también puede tener este tipo de voces y que siempre está asociada a lo agudo a esa voz más fina y lo que lo que trae sobre todo es como esta distinción en lo que es la murga joven y el concurso mayor como lo plantea y lo trae como en esto de un espacio donde se puede ser otro como la murga joven es un espacio donde ella lo trae como un lugar donde se puede ser libre entonces ahí lo que plantea es que bueno ella dice existen pocos espacios donde se puede ser libre entonces como ahí el ser joven permite como problematizar y pensar esto de las relaciones de género y lo que también se pone en esta parte es bueno como mismo las letras están transversalizadas por discursos heteronormativos misógenos machistas y a su vez como se atraviesa también desde un lugar que ella menciona bueno en esto de ser libre en la murga es asociado como bueno el ser joven tiene que ver con decir lo que se piensa no callarse y no estar limitado en lo que es por ejemplo en el concurso mayor que ella lo trae que está asociado que no se puede decir todo de que tiene que participar de los medios de comunicación que hay algún sponsor ella dice bueno Tenfield trae como y limita lo que es la expresión entonces se hace como lo que se intenta como en estos dos apartados que se tomaron estos subtítulos es bueno pensar que implica ser joven integrar joven y ser mujer en una murga y en una murga de murga joven y como como queda visibilizado desde el discurso de Magali él bueno pensemos el género y los discursos no solo como como ese lugar donde quedan explícitas las luchas sino como ese lugar también de transformación de bueno de cambio de poder ser ser otra en ese lugar y más o menos pasar la costa bien ay que impresión después otro como de nuestros apartados es va más hacia la dimensión de lo vincular que nosotros lo llamamos como lo vincular como soporte la categoría de soporte yo pensé que vos Pablo la ibas como a introducir la teoría pero no así que la explico brevemente es toma del autor Danilo Martuccilli de la sociología de la individuación que a lo que hace referencia básicamente es aquellos elementos gracias a los cuales los individuos se sostienen básicamente ¿no? como a grandes rajos entonces el planteo es que ciertos vínculos que establecen los y las jóvenes a partir como de la participación en estos espacios a los cuales nos acercamos funcionan como soportes porque en los relatos además aparecen como un aspecto fundamental en sus experiencias y bueno esto de los vínculos de confianza sobre todo porque en realidad lo que tienen en común es que son vínculos de confianza que se dan tanto con adultos como entre pares que es como la distinción que nosotros hacemos la dimensión vincular que atraviesa pero hacemos esa distinción tenemos como un subapartado que le pusimos figuras de referencia a adultos disponibles que en el capítulo en realidad quedaron más asociados a la participación de los jóvenes en la en el programa de jóvenes en red pero aparecen también en otras experiencias a las que después nos acercamos como por ejemplo son los centros juveniles pero los sumamos después así que no están en el capítulo pero bueno básicamente lo que lo que nos llamaba la atención era como la figura que tomaban las educadoras del programa en las experiencias de los jóvenes como figuras de apoyo hay una de las de las chicas que entrevistamos que destaca como el encuentro inicial como el día que ella llega al programa a anotarse y lo marca como un antes y un después en su vida nosotros pensamos como en esta cosa del acontecimiento significativo como algo que deja una marca una huella ahí que bueno que sacude un poco y y nada en realidad este ella dice bueno yo llegué acá y me dicen acá tenés vas a tener apoyo vas a tener ciertas actividades como que siente que como que casi por primera vez en su vida llega a un lugar donde la habilitan un poco más de otros espacios por los cuales había pasado a grandes rasgos lo que lo que destacan y por eso capaz que se vuelve como tan importante estas figuras adultas es como la capacidad de escucha la apertura al diálogo que tienen el ser alentados el ser como interpelados también porque es algo que destacan como esa posibilidad de confrontar pero a la vez saber que tenés un respaldo porque lo destacan además como una contención como un apoyo afectivo que a veces no encuentran como en otros lugares están marcados además por pasajes por otras instituciones donde en general no tienen buenas experiencias positivas entonces como el acompañamiento socioeducativo se constituye como un pilar en la vida de los jóvenes bueno aparece valorada la posibilidad de generar nuevos proyectos se repiensan todo el tiempo aparece como esta referencia a los adultos como en poder cambiar a partir de ese vínculo sus maneras de ser de pensar de actuar ¿no? como hasta de proyectarse porque marcan eso ¿no? bueno ahora tenemos como otra posibilidad de esto que decía Rodrigo ¿no? de ser otros o sea de que se potencia un cambio y a su vez me puedo como proyectar un poco más que a veces es algo que cuesta bastante bueno después saliendo con un poco de esto de los adultos tenemos la grupalidad pero entre pares que es algo que aparece también destacado de las experiencias de los espacios con los cuales trabajamos que bueno que aparece como potenciado por el tema de compartir intereses y como de compartir hasta formas de comunicarse de vivencias de conocerse y a partir de conocer a los otros también conocerse como un poco más a ellos mismos capaz que en la murga y en el taller literario fue donde se hizo como más visible como les contó Rodrigo el taller literario funcionaba dentro de un liceo pero era extracurricular y opcional o sea participaban los que querían y en realidad parecía esto habilitar como unos vínculos con cualidades diferentes a los que se dan en la cotidianidad de la escuela eso también fue algo como muy marcado que sucedió que todos los espacios se diferenciaban de lo escolar como de las lógicas que operaban en la institución escolar después tenemos como esta dimensión importante que es la experiencia del cambio que está asociada tanto a los vínculos como con los adultos pero básicamente como con los pares y también nosotros lo vimos como relacionado pero sobre todo por la característica común que tenía la murga y el taller que era girar en torno a un eje artístico expresivo entonces potenciaba como un montón de cosas como esto de lo que decía Rodrigo del nombre pero en esto de construir personajes encarnarlos probar como cosas nuevas en la experiencia de la murga por ejemplo estaba esto de bueno me subo al escenario puedo decir un montón de cosas como decía Ceci que capaz que en otros lados no las puedo decir y a su vez tengo la cara pintada estoy disfrazada entonces juego como con esa esa cosa de doble identidad que los habilitaba como otro montón de cosas bueno alrededor de como estos temas aparecen los conceptos de agencia y de empoderamiento como supermercados y en esta cuestión de grupal también como apareció algo súper fuerte que es la ven como posibilitadora de cambios que no serían posibles de suceder fuera de dicho grupo ¿quieren? voy como sintetizando un poco todo sí bien ¿eh? trabajamos como con un concepto de experiencia que lo que lo entiende como algo del orden de la transformación subjetiva ¿no? que implica transformarse como eso de que me pasa ¿no? de que trabaja la rosa entonces nada nosotros entendemos que la experiencia entendida de esa manera aparece atravesada y constituida por la participación en estos espacios en los cuales los y las jóvenes vivencian acontecimientos que resultan significativos y a su vez dan cuenta de cambios que resultan significativos para ellos en sus biografías capaz que para unificar esto de los rasgos comunes que tienen que tienen todos los espacios que quizás en los capítulos simplemente a modo de organizarnos quedaron como un poco separadas las experiencias pero hay cuestiones como la participación voluntaria la ausencia de reglas estrictas los vínculos jerárquicos menos asimétricos la posibilidad de establecer vínculos de confianza así como el contacto con intereses propios parecen ser en un principio los atributos principales que nos permiten comprender como este tipo de instancias logran constituirse como espacios de referencia y porque tienen una presencia significativa en sus vidas que fue como el criterio además primero de selección de las instituciones o los espacios con los que trabajamos es instituciones a los que los jóvenes accedan voluntariamente como que ellos busquen participar y no que sean como de repente la escuela o el liceo que son como que están reglados que todos tenemos que pasar por allí hay una zona común en todos esos espacios que tiene que ver con los procesos de construcción identitaria y a partir de esas experiencias de participación entendemos que cada joven puede darle un giro diferente a su historia gracias muy bien bueno vamos con la la tercera exposición bueno el yin y el yang eso vengo a traer un poco de algo distinto bueno primero que nada agradecerles la invitación de parte del instituto académico de educación social de la formación de educadores sociales y en especial del departamento de pedagogía social capaz que antes de meternos en tema contarles un poco que en realidad desde la formación de educadores sociales venimos trabajando en conjunto con la facultad de psicología con el instituto de psicología desarrollo humano y educación creo que lo dije bien no psicología desarrollo humano y educación y desarrollo humano bueno pero ya hace unos cuatro años más o menos montamos un equipo de docentes que bueno que empezamos a instalarnos algunas preguntas sobre las prácticas de estos profesionales los educadores sociales y los psicólogos en algunos ámbitos de trabajo con adolescentes en especial en los espacios donde se produce el encierro protector y o punitivo y bueno venimos desarrollando ya un trabajo bastante interesante y en oportunidad de una convocatoria de la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia de UNICEF Uruguay tuvimos la posibilidad de complementar nuestro trabajo con la participación en lo que fue el estudio global sobre la condición de los adolescentes niños, niñas y adolescentes presos en la región entonces desarrollamos un proyecto que se llamó La Voz de los Adolescentes Presos y a partir de allí es que surge esta categoría de análisis que yo traigo un poco para discutir pero es una categoría que está en plena construcción no hay nada acabado acá sino que bueno emerge un poco del trabajo del proceso de escuchar a los adolescentes que están presos de recoger su experiencia y de tratar de empezar a poner nombre de lo que allí sucede entonces capaz que la primera aclaración es enseñar la violencia no es un proyecto es una categoría que estamos construyendo que para nosotros es una forma de nombrar y caracterizar las relaciones de los adolescentes en las instituciones de privación de libertad o sea cómo se produce la relación adolescencia y privación de libertad en el Uruguay actual entonces eso es lo primero pero capaz que contarles hicimos un proceso de consulta donde participaron todos los adolescentes tipo censo eso nos permitió recoger un poco sus percepciones sobre las características del encierro desde lo material hasta las percepciones vinculares y luego complementamos ese trabajo con unas entrevistas en profundidad donde participaron 12 adolescentes que ellos un poco ahí con más tiempo y tratando de poner palabra y de un modo más reflexivo nos contaban un poco sus experiencias y los sentidos que les iban dando al estar preso y bueno cómo eso los iba impactando transformando y formando y entonces allí nosotros a partir de eso es que construimos esta categoría capaz que lo primero que está bueno aclarar que aquí en Uruguay la privación de libertad está consagrada en la normativa como una sanción socioeducativa esto tiene algunas contradicciones en sí mismas pero bueno la realidad que la normativa dice que es una sanción socioeducativa por ende también nuestra preocupación por ver qué es lo educativo que se juega en esta sanción si es posible que lo educativo se juegue allí pero la realidad que es lo que tenemos que hacer quienes trabajan en ese espacio es administrar una sanción socioeducativa por eso esta idea de enseñar la violencia nos remite a pensar en los sujetos como sujetos de aprendizaje a pensar qué están aprendiendo en esos espacios qué se llevan o sea de una situación súper excepcional de una institución muy violenta pero de allí salen transformados también entonces lo que empezamos a ver es decir bueno qué se juega en ese espacio se juega en un conjunto de vínculos que están hiperinstitucionalizados desde qué lugar espacios rutinarios reglas muy estrictas vínculos hiperjerarquizados la simetría entendida como un espacio donde el autoritarismo déspota se puede se prioriza la desconfianza la indiferencia y las presencias asociadas al control en este marco los adultos los adolescentes los profesionales desarrollan esta medida y allí nos preguntamos de alguna manera qué es lo que aprenden los adolescentes y ellos lo dicen con bastante claridad dicen que aprenden a desconfiar que aprenden a cuidarse de todos de todos quiere decir de los adultos de los pares que aprenden a manipular que aprenden a esconder lo que son lo que sienten y lo que les está pasando que allí mejor hay que disimular lo que uno es y lo que está haciendo y que aprenden a pasar el tiempo sin que nada pase que hay que como que fugar de ese espacio entonces esto es la oferta institucional para los adolescentes presos esto es lo que nosotros les ofrecemos como modo vincular y les ofrecemos como experiencia para que se vayan esos dicen quieren ser otros quieren salir siendo otros imagina o sea parte de la línea de fuga tiene que ver con todo el tiempo imaginar una afuera para el cual esto no los destruya por eso es que tomamos esta categoría de enseñar la violencia a partir de dos aportes uno es el aporte de Rita Segato que ella trae un concepto bien importante que son las pedagogías de la crueldad y ella va a decir que son todos aquellos actos y prácticas que habituan y enseñan a los sujetos a transmutar lo vivido en cosas a cosificar la experiencia algo así como a capturar algo errante imprevisible como es la vida y cosificarlo o sea censurarlo sumistirlo de alguna forma romper la experiencia del sujeto subjetivizarlo de alguna manera y eso un poco lo complementamos con esta idea que trabaja Ranciere sobre el embrutecimiento entonces este es un nombre que le da aquella práctica que somete una inteligencia a otra que niega la inteligencia del sujeto que está siendo parte de una experiencia y en vez de emanciparlo que sería la búsqueda de la práctica educativa lo embrutece en este sentido nosotros es que estamos trabajando esta idea de enseñar la violencia como una oferta institucional donde los sujetos no pueden escapar tienen que aprender a jugar en esas reglas con este deseo de ser otro de ser otro que el tiempo pase salir lo menos dañado posible y imaginarse espacios de fuga esto es dormir pedir medicación para dormir hacer mucho ejercicio tratar de estar alerta y en este en este diálogo que ustedes me invitaban a participar yo decía por eso decía el yin y el yang porque es una institución bastante dura la que nos tocó ahora meternos yo pensando en qué discutir uno pensaría que acá no hay lugar para lo juvenil no hay lugar para ser adolescente no hay lugar para las adolescencias esta institución niega al sujeto pero niega al sujeto además un sujeto que está en un momento de la vida particular que está en plena formación que tiene que poder ser en algún lugar y lo niega totalmente lo anula como sujeto social lo niega como adolescente lo niega en todas sus inteligencias y de alguna forma lo paraliza entonces lo daña lo daña porque lo otro que nosotros venimos pensando estos aprendizajes no son aprendizajes para la vida no le sirven al sujeto salir y pararse desde estos aprendizajes salir a a desconfiar a buscar no vínculos de confianza a no discriminarse de los otros por eso nos parecía que podía que podía dialogar desde el Gini el Jan decía yo pero en esta idea que bueno que estas también son las instituciones que trabajan con jóvenes en estas instituciones también los adultos asumimos estos lugares porque desde el proyecto si bien veníamos encaminándonos nuestras preguntas sobre el quehacer profesional este es el quehacer profesional en este espacio y estos son los lugares que les ofrecemos a los adolescentes desde donde vincularse entonces es la oferta de una matriz vincular y de cuál es el lugar de los adolescentes en la sociedad y los adolescentes que bueno que cometieron una infracción o que estuvieron en una situación que ellos totalmente conscientes de lo que hicieron si no aceptan lo que les toca vivir no aceptan este lugar y eso tiene que ver con las formas que después producen de no estar allí hasta el suicidio y de esto si las instituciones en parte nos tenemos que hacer cargo o sea cómo forjamos que los chiquilines sean otros y bueno en las instituciones de privación de libertad de esta manera y bueno nos parece que está bueno poder pensar también porque supone un acto político de reconocer la experiencia de estos chiquilines que en general queda invisibilizada que se pierde y yo pensaba ahora además como trabajé mucho tiempo en Jóvenes en Red digo claro que uno ahí encuentra otras cosas donde también los profesionales podemos decir bueno acá hay paño para trabajar pero acá también y pocas veces damos la posibilidad a hacer visible esto como acto político también de que hay que nombrarlo que hay que decirlo y que hay que un poco darle esta dimensión de aprendizaje o sea los chiquilines están aprendiendo a hacer y aprendiendo en esta institución con este tipo de vínculos institucionalizados donde bueno o sea se convierten en mercancía no es un aprendizaje que luego los va a facilitar la integración y la participación que es el objetivo de alguna manera de esta sanción socioeducativa que tienen que transitar pero bueno no sé yo traía esto traté de ser cortita para habilitar el diálogo me parece lo más interesante bueno ¿quién quiere empezar ustedes dos? ¿Hiedra, papel o tijera? Hacemos cambios bueno perfecto se oye ¿no? sí no sé cuesta mucho cuesta mucho hablar después de lo que planteó Paola yo trabajé además con Paola y esto de enseñar la violencia lo que vivimos yendo al encierro adolescente que en parte lo planteamos que los gritos siguen estando estando afuera nosotros pero los gritos de desierto los seguimos escuchando en esto igual creo que hay cosas que se tocan entre un texto y el otro que el otro lo vamos a presentar el miércoles que viene los chiquilines que están en en el encierro con esto que decía Paola construyen el aguante lo que nosotros le llamamos el aguante el aguante es construyen la resistencia como dicen ellos que no te pese la cana o sea que la cana no no podés mostrar que sos débil no podés mostrar que tenés ganas de llorar no podés mostrar que dormís todo el día porque esos hay dos grupos dentro de la cana de jóvenes los que les pesa la cana y los que no les pesa la cana y a los que les pesa la cana son todos los que presentan su fragilidad y en eso tienen que construir otra cosa y mostrarse en esto que vos traías por eso lo traigo mostrarse machos los varones sobre todo las historias con las mujeres son otras pero los varones se tienen que construir de vuelta el machismo y un machismo exacerbado y creo que en eso hay puntos que se tocan con lo que ustedes trabajan y esto del aguante creo que también de experiencias que yo he tenido trabajando con jóvenes en sectores en los márgenes también los jóvenes construyen el aguante en esto que ustedes traían de la escuela lo que es la institución educativa la escuela formal los jóvenes son no les sirve lo que la escuela les da yo soy muy categórica en esto lo que la escuela le da no les sirve para su vida cotidiana ellos lo que te dicen también que tienen que aprender a sobrevivir y que tienen que construir es otro aguante pero es una forma de aguante en el medio social en que están insertos y bueno pero voy a volver al libro que nos convoca de ustedes y está no me mueve mucha cosa porque también me mueve todo lo que estamos pasando en Latinoamérica y también el lugar de los jóvenes en Latinoamérica y los estallidos que estamos viviendo y lo que nos puede pasar a nosotros en Uruguay pero está yo quería destacar varias cosas del libro tres o cuatro cosas por un lado quería destacar el hecho de que se plantea que las instituciones y sobre todo las instituciones educativas producen a los sujetos en el texto todo el tiempo vuelven y vuelven sobre eso y creo que las instituciones educativas nunca se piensan produciendo a los sujetos si bien en otra época tanto como ahora se planteaban que formaban a los ciudadanos formar la ciudadanía en el otro esa ciudadanía que formaban era para el futuro nunca era en el momento actual en el futuro cuando cumplieran 18 años cuando fueran adultos iban a ser ciudadanos pero la escuela no se plantea a los adolescentes ni a los niños como sujetos que ellos están produciendo es una cosa que también se niega y yo creo que lo bueno del libro que trae eso que dice que las instituciones producen sujetos para los psicólogos puede ser medio obvio pero en otros campos de lo social no es tan obvio me parece y bueno y el hecho de decirlo me parece potente que aporta a lo que estamos pensando en la relación jóvenes institución después otro de los elementos que me parece también potente que trae el texto es trabajar las instituciones como lugares paradojales en esto que la institución sujeta y a la vez la institución da la posibilidad de construir autonomía de construir libertad y entonces y con todo lo que fueron hoy planteando como que de cierta forma las instituciones que trabajaron tienen más la pata en esto de producir cierta libertad y producir cierta autonomía en los sujetos pero también está al lado de los condicionamientos y después lo voy a traer como para no sé para pensarlos entre todos pero lo que rescato en esto de los condicionamientos y libertad en estas instituciones que estas instituciones que ustedes trabajan y lo traen muy bien en el texto lo que hace es deja entrar la vida la institución no 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 coarta la vida no predomina las reglas las reglamentaciones las normativas sobre la vida de los jóvenes sino en esto que ustedes además traían de trabajar desde la experiencia desde lo que les pasa a los jóvenes es traer la vida y entonces también como que eso me parece también un lugar potente Eugenio Enriquez hablaba del imaginario motor que había dos tipos de instituciones aquellas instituciones que trabajaban desde lo que él llamaba tomando de la psicología y yo lo traigo en las palabras de él no son las mías desde la pulsión de muerte o sea que instituciones que lo que están haciendo es destruir todo lo nuevo a instituciones que tienen un imaginario motor que deja que los sujetos creen traigan lo propio y vayan produciendo otra cosa dentro de la institución eso como que me parece como dos fortalezas muy grandes que trabajan en el texto después yo me enganché porque metodológicamente trabajan con biografías con historias institucionales de vida institucionales como le dicen ustedes y con ese abordaje yo siempre me engancho y me gustó mucho lo que traen que no buscan recuperar ni representar la historia y plantean la historia como instituyéndose en el momento también me pareció algo muy rico me gustaría conocer más sobre los bachilleratos populares pero para otro momento otro otro de los elementos que me parece muy potente que lo trabajan y lo trabajan sobre todo está porque leí más detenidamente la parte de los uruguayos porque estábamos acá en Montevideo es esto que hablaba no es de la potencia subjetivante no de los dispositivos la escuela tradicional cuando hablo de escuela hablo de escuela liceo todo escuela genérico lo que hace con estas poblaciones que las consideran resto social es decirles que no tienen que ser lo que son y que tienen que ser otra cosa que no son a los propios adolescentes el otro día me contaban en una escuela que dos nenes conversaban y uno le decía al otro yo soy del cante mismo que vos también sos del cante y la maestra le decía no ustedes no son del cante ustedes viven en un barrio no maestra somos del cante no son del barrio como que era como un pecado decir que eras del cante del asentamiento no entonces esto de que no les dejan expresar lo que son no les dejan ser lo que son y creo que en lo que traen ustedes traen que son instituciones que los dejan ser lo que son para ser como trabajan ustedes otra otra o sea los dejan ser y traer lo que son y les permiten y le dan la posibilidad de resignificarse reconstruirse en todo momento y sobre todo creo que hay un elemento muy importante que tiene que ver con esto de que los dejan estar estar entre que plantea como es es crear es es importante estar entre ellos estar entre unos adultos más que son unos adultos disponibles no son los adultos que remarcan la norma lo disciplinario estar entre ellos y poder escucharse establecer otro tipo de vínculos entre ellos como poder ser hospedado por los otros les permite apropiarse de sí mismos y creo que eso lo desarrollan muy bien a mí me gustó mucho cuando trabajan lo del personaje y las máscaras y que se pintan y que son otros y que como que lo vi sí soy yo volviéndome otro volviendo un personaje pero soy yo que deja salir al otro extranjero que hay en mí mismo y deja que ese otro aparezca y me resignifique en mi subjetividad en mi identidad ¿no? el personaje se toma el vestido del otro pero trabaja lo que tiene dentro suyo ¿no? se viste otro se pinta y todo eso pero trabaja lo propio y como que de esa forma van habitando nuevas representaciones de sí mismos no sé eso me pareció muy rico muy como que aporta muchos elementos y bueno y la otra para después seguir hablando es que me pregunto ¿no? ¿hasta dónde son instituciones como que muchas veces esto es una crítica pero es buena para pensar como que están muy como por fuera del resto de las instituciones no sé lo que pasa en Buenos Aires por eso me gustaría lo de los bachilleratos conocerlos más pero acá lo que yo muchas veces he experimentado y he vivido es que por un lado por ejemplo jóvenes en red yo también trabajé en jóvenes en red y jóvenes en red si bien es un espacio que vincula que trabaja lo afectivo que busca otras formas de relacionarse y donde los adolescentes se sienten acompañados y escuchados todo eso está implementado desde el Estado por la propia educación formal y otros actores sociales y lo que busca es la posibilidad que se inserte de vuelta en el sistema educativo donde fue expulsado el adolescente y entonces yo me pregunto lo mismo con el taller es otra cosa el taller de literatura el taller de literatura está inscripto dentro de un liceo entonces yo he trabajado por ejemplo trabajé en Santa Catalina con Pablo y trabajé en otros liceos y lo que veo como que hay instituciones híbridas y instituciones donde existen las dos cosas donde en Santa Catalina estaba por un lado el bachillerato no el primer ciclo básico del liceo tradicional donde había que comportarse de una forma y después estaban una cantidad de programas de distinta índole desde el sodre enseñándole valet a las a los estudiantes hasta no me acuerdo o 20.000 programas de descubrir no sé centros promotores de derechos que traían otra otra figura y otra cara que tienen más relación con lo que ustedes están trayendo entonces en esto de lo paradojal de las instituciones yo digo las instituciones y la sociedad la sociedad le estamos dando a los a los adolescentes dos mensajes en el mismo lugar en el mismo momento de que se formen en el ciclo básico con el tipo de disciplinamiento tradicional y a la vez después pasan a un lugar mucho más flexible más abierto donde lo afectivo tiene lugar donde escuchar al otro tiene lugar y pasan de un lugar al otro como así en un ratito ¿no? qué locura le estamos produciendo ¿no? de cierta de cierta forma ¿no? y si se puede pasar otra cosa a una institución que se viva de otra manera ¿no? no sé por ahí dejo pero no sé quería recuperar algo de los de estos jóvenes de los márgenes donde yo creo que la esquina y la calle también son instituciones para ellos la esquina es un lugar donde se aprende desde los sectores medios y medios altos la esquina es el lugar de la droga de la promiscuidad de todos los prejuicios que pueda haber pero desde la vida de los adolescentes la esquina es un lugar donde se aprende y la calle es un lugar donde se aprende también entonces esto de dejar que traigan lo que son y lo que viven y donde lo viven también me parece que hace a lo relevante del trabajo y lo felicito bien en principio agradecer la posibilidad de comentar el libro y también ahora lo que nos trae Paola primero pensaba en en el organizar los comentarios en cuatro comentarios el primero esto de estar acá en facultad de psicología hablando de juventud que para mí es como de las cosas que son novedosas en el sentido de cuando nos formamos los que nos formamos en la juventud ha aparecido como una categoría más del campo de lo social y claramente el campo de las ciencias sociales fuertemente traen como mucha descripción no sé pienso en Mafesoli pienso en Bordet pienso en diferentes autores que nos han ayudado a pensar la categoría pero también las ciencias sociales han traído mucho de mostrar a los jóvenes a través del dato lo cual ha empobrecido a la categoría entonces cuando se daba la posibilidad de pensar esto en facultad de psicología para mí era algo que era bien interesante porque era como poder encontrar algo de los procesos subjetivos de los jóvenes y hablar de eso tiene un nivel de complejidad alto entonces encontrarnos de diferentes disciplinas pensando lo mismo me parece que ayuda a ampliar esto que surgió en la mesa que es de un joven que puede hacer lo que se le antoja a un joven que es negado y ese es el gradiente que tenemos en la sociedad de hoy y de la cual es muy difícil poder prescindirse de un análisis en conjunto luego también rescatar esto de lo subjetivo porque me parece que algo que plantea CARS es como darle profundidad al dato es decir qué podemos decir sobre estos jóvenes sobre estas historias entonces cuando uno lee el texto que invito a leer porque es bien interesante y ayuda a romper esta mirada como unívoca sobre los jóvenes ahí se habla mucho de eso de esos procesos subjetivos que me parecen interesantes traer se habla mucho de reconocimientos de hospitalidad pero también de descuidos eso de qué ofrece una institución a la juventud hoy para poder estar dentro de ella y sobre todo en esto de poder trascender como la mirada más cuantitativa que es esto de lo que no aparece como evidente me parece que hay un esfuerzo de todos los que investigan allí de traer eso que uno no ve a primera vista y también como un ejercicio de escucha es decir de una escucha que es esa de que la puede contar aquel que está con cierta pasión vinculado a lo que está investigando y me parece que los textos hablan de esa escucha de que uno se queda resonando en el tiempo también en lo que traía Paola de eso frente al fenómeno la búsqueda de recuperar sentidos de decir bueno hay algo de lo que podemos decir hasta en la situación más jodida de que hay que poder hacerse responsable de lo que está aconteciendo y encontrar los sentidos que los sujetos le dan luego el segundo comentario es más como algo de la disputa por los espacios es decir me parece que las investigaciones que se plantean en general eran muchas de la institución escolar educativa los centros educativos y claramente hoy en día aparecen como un lugar en donde se disputa ¿no? eso de que se habla quien habla se siguen jugando las relaciones en lo simbólico y las relaciones de poder entonces me parece que poder pensar que es tan disputa en los centros educativos o en los espacios institucionales es importante luego también algo de poder ver lo singular y lo colectivo que lo traen en esto de poder pensar algo de la institución y como singularizan luego la categoría de la experiencia que creo que es fundamental ahí me quedo pensando y ahora también Pablo decía que es como un a posteriori de investigación también algo de cómo poder trabajar con los profesores o docentes en términos de experiencia a veces uno intenta que se provoquen experiencias en la institución pero la formación no está vinculada a la experiencia por otro lado cuando aparecía esto de los espacios en disputa y una de las gurisas dice yo me reencontré conmigo misma claramente está hablando de lo que le pasa en una institución y cómo ese proceso subjetivo se da y me parece que ahí está como la potencia de la institución pero también lo que puede llegar a generar como lo contrario y luego esta idea de que traen ustedes también como de que cada institución trabaja en torno a la identidad esta búsqueda de la diferencia y la identidad y cómo va conformando ahí comparto mucho lo de Mabel esta cuestión de que a veces estas experiencias como que hablan del orden de la excepción y hay algo de lo que pasa con lo habitual que no está presente entonces me parece que es interesante ir también a lo habitual y ver cómo dialoga la excepción con lo habitual lo otro es algo que quería comentar es esto de las relaciones intergeneracionales me parece que hay algo puesto en juego ahí en cómo es fundamental la existencia de figuras mediadoras es decir aquellos que trabajan en la institución recibiendo acompañando problematizando pero que los gurises pueden mirar entender y reconocer ahí hay algo también de hacer espacio desde las generaciones adultas a veces hay algo de cierto como ocupar el espacio de lo juvenil y me parece que es problemático en la medida que no hay una posibilidad del otro de ser entonces ahí me parece que los adultos tenemos una discusión que dar en relación al espacio que se da y también en un tiempo donde claramente hay algo como del giro generacional que plantea Feisha es decir hay algo de lo que era unidireccional que no está en juego sino que hay algo de ese giro que nos implica repensar las instituciones desde ese lugar luego esta cuestión de la libertad no sé ahí yo quería recuperar algo que me parece que es una categoría para darle más fuerza y profundizar capaz que porque hace dos días vi a Patty Smith y trabajó mucho la idea de la libertad y quedé un poco pregnado de eso pero hay algo de lo que traen en los relatos sobre la libertad y cómo se pone en juego que me parece que a veces necesitamos profundizar para darle como espesor a lo que pasa en la subjetividad en relación a eso que me parece que puede estar bueno luego una de las juristas planteaba algo del refugio subjetivo para mí que una institución sea un refugio subjetivo me parece súper interesante porque es esto que decíamos la posibilidad de la adversidad que puede tener diferentes espacios pero cuando uno logra que algo de lo público que ayuda a redistribuir encuentre un refugio subjetivo me parece que habla de cierta responsabilidad compartida y eso es importante y por último yo que vengo como más de las políticas sociales que es como mi campo de trabajo me parece yo decía algo como ensayar nuevos acuerdos es decir esta juventud es estos procesos subjetivos requieren ensayar nuevos acuerdos y eso requiere de nuevas políticas ahí me parece que es importante que la juventud tenga esto del reconocimiento de nombrar a todas las juventudes darle profundidad pero también implica presupuesto implica gente que esté trabajando en esto implica generar más mediadores entonces también hay como una definición política de ofrecer espacio entonces me parece que eso es de las políticas y luego una de las cosas que estamos trabajando que me parece que dialoga un poco con lo de Murga de Mujeres claramente hay unas marcas de época que esta juventud trae que hay que saber desde las políticas poder como repensar y darle algún tipo de formato ahí para nosotros la interseccionalidad viene siendo como algo que nos ayuda a pensar como un nuevo paradigma en relación a las desigualdades y las posibilidades que podemos ofrecer a la juventud de hoy así que bueno para Dios con dercio